Bueno, esto de ir a disfrutar un día al aire libre fue mal interpretado por algunos el fin de semana pasado. Fueron a disfrutar al aire libre con bajas temperaturas, pero con dishoque, con música, con bebidas, sin barbijo, mucha gente sin cumplir el distanciamiento social. Bueno, y hablamos de esa irresponsabilidad, de esa falta de conciencia. De esa falta de conciencia que se repite en cada fiesta de estas clandestinas que se han detectado el fin de semana, pero se depende de otras actitudes que tomamos muchas veces, con pandemia y sin pandemia. De esta inconsciencia social va a hablar Carla, que está con nosotros vía Skype. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, nosotros queriendo saber por qué nos comportamos de esta manera, qué hace que seamos tan desobedientes y tan inconscientes a la hora de desarrollar algún tipo de actividad. Bueno, el ser humano ya de por sí es como que es un poquito hijo del rigor, ¿no? Pero principalmente lo que pasa es que está existiendo muy poca conciencia social. Es decir que por ahí priorizamos tanto lo que es la conciencia individual o lo que es el bienestar a corto plazo que realmente empezamos a perder perspectiva del daño que podemos ocasionar en la comunidad en general o que podemos ocasionar al medio ambiente, como pasó en esta fiesta en la nota anterior que estaban charlando o cómo podemos llegar a perjudicar la salud de los otros, porque obviamente en las imágenes que observamos no había un distanciamiento social, no había gente utilizando barbijos. Entonces, la problemática se da cuando empezamos a pensar en forma individualista. Es decir, bueno, es mi cumpleaños, tengo ganas de festejarlo, o como pasó también, es el cumpleaños de 15 de mi hija, tengo ganas de festejarlo. Lo cual, en cierta manera, el deseo no está mal. Lo que pasa es que existe toda una prohibición por detrás. Y al tener en cuenta las condiciones o las cuestiones a nivel individual que queremos cumplir, estamos perdiendo de vista que hay cuestiones colectivas que se ven perjudicadas. Bueno, esto sin dudas, Carla, deja de manifiesto algo que nos cuesta como sociedad y es también pensar en el otro. Sí, totalmente. Lamentablemente, repito, vivimos en una sociedad que es muy individualista. Hay muy poca inteligencia emocional, también hay muy poca inteligencia ecológica, si se quiere. Estamos dañando mucho el planeta, el medio ambiente, estamos generando un montón de basura. Por eso a mí me sorprendió las primeras veces que, sobre todo la primera cuarentena, que coincidió con cuarentena en otros países, como en muy poco tiempo el medio ambiente se empezó a regenerar un poco, estaba todo mucho más limpio, los canales, los ríos y demás. Y nuevamente, apenas el ser humano sale a la naturaleza, es como que vuelve a atentar. Y eso es un atentado que es en general, porque más allá de la situación particular pandémica que estamos viviendo ahora y de la situación a la cual arriesgamos a las otras personas, realmente tiene que ver con el medio en el cual vivimos. No nos estamos dando cuenta de que es el medio donde nosotros tenemos que habitar y lo estamos dañando constantemente. Yo creo que esto tiene que cambiar, que realmente necesitamos empezar a tener una conciencia en el sentido de decir, che, esto por más que me trae un beneficio a corto plazo, yo sé que a largo plazo va a ser algo malo. La juventud, sobre todo, es la que por ahí le cuesta tomar más conciencia, porque es la que vive como más en el hoy, no se preocupa tanto por el mañana, pero después nos encontramos en situaciones como la que se vivió este fin de semana. ¿Qué hacemos, Carla? Porque los vecinos recién los escuchábamos cuando hacían la limpieza, decía, necesitamos más controles. Ahora, ¿necesitamos más mano dura? ¿O qué se puede buscar desde la psicología, desde la sociología, desde donde sea, para tratar de que los más jóvenes tomen conciencia y entiendan que el cuidado debe ser también para el otro, no solamente para mí? A ver, yo creo que se necesita un cambio de conciencia en la sociedad en general. Esta cuestión de, si se quiere, como decía Foucault, de vigilar y castigar, va a servir si hay controles y demás, pero no va a haber un cambio en la sociedad. Entonces, mientras estemos controlados o vigilados, vamos a mantener las leyes o vamos a mantener cierto comportamiento, pero no hay un cambio que es interno. Entonces, realmente creo que tenemos que sentarnos a preguntarnos por qué está pasando todo lo que está pasando. Ya hace unos años hay muchos movimientos ecologistas que están hablando acerca del impacto de la basura, acerca del impacto del consumo de ciertos alimentos, de cómo estamos afectando y dañando muy seriamente al medio ambiente y no nos damos cuenta que es el único planeta en el que vivimos. Creo que toda esta situación realmente tiene que poder ayudarnos a darnos cuenta de que, bueno, tenemos que ser más solidarios con el otro, de dejar de pensar de manera tan individual y saber que sí o sí, para poder sobrevivir, necesitamos vivir en sociedad y necesitamos del otro. Y para eso necesitamos que haya una ayuda y una solidaridad que sea continua. Carla, como siempre, súper clara con los conceptos en temas que a diario no les prestamos atención, porque esto es algo cotidiano, porque sale ahora la luz por la situación de la pandemia, pero si nos vamos antes de la llegada del COVID-19, éramos iguales. Exactamente. Ojalá que esto ayude para cambiar algo. Yo tengo fe, tengo algo de esperanza todavía. Gracias, Carla, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, chicos.